Hola y bienvenidos al salón de catecismo virtual Catholic Tea con la catequista. Recuerden agarrar papel y pluma para tomar notas de lo que vamos a aprender hoy. En la clase de hoy vamos a platicar sobre básicos que todo catequista debe de saber. Te recomiendo ir a hacer el video titulado ¿Qué hace una catequista? antes de ver este video. Si estás pensando en ser catequista o voluntario de catecismo, te felicito. Es un ministerio muy bonito y gratificante. Te doy el consejo que te familiarices con las reglas y requisitos de tu parroquia y diócesis para que puedas ser voluntario. Muchas de ellas tienen requisitos de ciertas clases que debes de tomar, especialmente el virtus o protegiendo a los niños de Dios. Ya que hagas eso, entonces vamos hablando de ¿Qué clase de catequista quieres ser? Uno de los primeros ejercicios que le pido a mis catequistas o voluntarios que hagan es este. Les pido que piensen en un maestro que no se pueden olvidar por tan bueno que era ese maestro. Les pido que escriban en el papel el nombre de ese maestro o maestra. Al igual, quiero que recuerden un maestro que ni quieren recordar porque su experiencia fue tan difícil en el salón de clases. Ya que tengan estos maestros en su papel, quiero que piensen qué cualidades tenía el maestro que recuerdan como un gran maestro o maestra. ¿Y qué cualidades tenía el otro? ¿Cuál era su actitud? ¿Cómo te hacían sentir? ¿Cómo es que recibían a los niños? ¿Sabían el material que estaban enseñando? ¿Y qué tipo de actitud tenían al enseñar este material? Ahora que ya reflexionaste en esto, ponte a pensar tú qué cualidades quieres traer a tu salón de catecismo y a los niños que vas a servir. ¿Seas voluntario o catequista? Es lo mismo. Cualquier trabajo en el departamento de catecismo es importante. Como dice un dicho, la gente tal vez se le olvide lo que dices, pero nunca se les va a olvidar cómo los hiciste sentir o cómo los trataste. Ahora, haz una lista de todo lo que tú quieres hacer por esos niños. ¿Qué clima de aprendizaje quieres establecer en tu salón o en tus interacciones con estos niños que vas a servir o jóvenes? Ahora pasamos al siguiente punto. ¿Cómo catequistas nosotros debemos enseñar como Jesús? ¿Qué quiere decir esto? Hay parroquias católicas de diferentes recursos y clases. Por ejemplo, pueblitos chiquitos que no tienen muchos recursos, al igual que ciudades que tienen todos los recursos del mundo, que tienen familias que pueden dar más diezmo que en otras. Entonces tienen más recursos y salones y lugares donde pueden enseñar catecismo. Pero hay parroquias pequeñas y limitadas. Y en estas ocasiones tal vez nos pidan que enseñemos en lugares raros o en un salón, en un pasillo, en la esquina de la parroquia, unos hasta en el jardín de la iglesia, un salón que compartes con otro catequista o cualquier otro rincón en esa parroquia. Y nos tenemos que adaptar como catequistas y brindar el mejor servicio que podamos a los niños o jóvenes que estamos enseñando con lo que podamos. Pero algo que se tienen que asegurar es que siempre deben de tener luz y aire. Si hace frío, calificación se dice. Y suficiente espacio. Materiales con que escribir, colorear o un pizarrón o cartulina para dar la clase. Y siempre como catequistas estar listos y preparados. Es muy importante que siempre chequeen con el director o directora de catecismo para ver cuáles reglas están establecidas para el departamento. De ahí ustedes pueden hacer reglas simples para su salón de catecismo. Estos son mis consejos para establecer reglas después de darse cuenta cuáles son las reglas que aplican para el departamento de catecismo. Empezar con elegir cuidadosamente las reglas que va a tener en su salón. Nosotros mismos tenemos que obedecer estas reglas. Explicar bien el sistema de advertencia antes de tener consecuencias de los actos de los niños. Un ejemplo que yo hago en mi salón es cuando estoy enseñando. Si empiezo a contar 5, 4, 3, 2, 1. Los niños ya saben y los jóvenes que necesito que guarden silencio y me pongan atención. Es igual que un niño o dos niños que están hablando empiezo a contar y saben que ok necesito que guarden silencio y se enfoquen en lo que estoy diciendo. Otro es pueden tener una cartulina con una manita que diga stop para que sepan que cuando usted levanta esa manita es tiempo de guardar silencio. Hay muchas maneras de tener este sistema de advertencia para que ellos sepan que van a quebrar una regla o la están quebrando. Tienen que poner las reglas en el salón visiblemente y tenemos que ser consistentes. No porque Julanito hizo algo al otro día, a la otra semana si otro niño hace lo mismo no vamos a decir nada. Porque por cualquier cosa tenemos favoritos o no somos consistentes. No tenemos que ser consistentes y seguir las reglas. Otros consejos que le doy a las catequistas es que escojan 4 a 6 reglas y que sean visibles para sus niños. Usen palabras cortas y simples. Recuerden tomar en cuenta la edad de los niños a cuáles están sirviendo. Niños de 5 años no van a entender reglas con oraciones completas. Los niños de 5 años tienen un sistema que usan fotos, imágenes para hacer las reglas más simples. Sean justos y disciplinen apropiadamente. Nunca le griten a un estudiante o sean físicos con él o ellos. Absolutamente nada de eso. Un consejo también que le doy a todas mis catequistas voluntarios es que nunca, nunca paren la clase y digan Oye, José, tú, para de hablar. Por eso es importante tener sistemas de advertencia porque uno no sabe el daño que le puede hacer a ese estudiante por hacer eso. Eso lo puede avergonzar mucho. Uno nunca sabe qué está pasando en las casas de estos niños. Y lamentablemente en los años que he servido en el departamento de catecismo he visto muchos problemas que se han hecho emocionalmente o equis con una catequista por algo tan simple como eso. Entonces es mejor cuando haga tiempo que ella acabe de enseñar que hable con el niño o niña separado, separado, separada de la clase, que la clase no oiga lo que usted está hablando con el niño o niña y ser estricto y tener el sistema de qué va a pasar si vuelve a hacer eso o hablar con la mamá o papá. Y siempre de los siempres a todas las catequistas que he tenido en mi departamento les he dicho que mantengan una libreta y en esta libreta tomen nota de todo lo que pasa, incidente cualquiera. Siempre tengan esta libreta en un lugar confidencial pero a la mano para ustedes. Otras catequistas usan su celular pero en muchas parroquias no permiten los celulares que los usen así con niños. Entonces una libreta sería ideal, una libreta chiquita y escribir la fecha y lo que pasó y quién dijo qué. Porque en mi parroquia sí se escribían reportes para reportar un problema. Cualquier cosa es importante porque eso nos protege a nosotros como voluntarios y protege a los niños y a la parroquia. Y con tanta cosa que hay hoy en el mundo de simple, es mejor tener record de todo lo que pasa en papel. Así que ese es un consejo que le doy a todas las catequistas. Cuando hay incidentes que escriban y sigan el procedimiento de su parroquia. Y documentación. Cualquier incidente que pase con un estudiante y cuando platiquen con los papás. Tomar nota de qué se dijo y quién dijo qué. Algo que les va a ayudar mucho a prepararse y planificar su año es aprender los estilos de aprendizaje como los pueden ver aquí. Ya hice un video anteriormente que explica un poquito más cada uno de ellos. Al igual saber las maneras de conocer. Por ejemplo, para que alguien conozca tenemos que usar nuestra mente, nuestro cuerpo, hacer actos y agarrar información de lo que se está haciendo y por qué. Hay un dicho que dice que la gente no cree palabras sino historias detrás de lo que están diciendo. Causa emociones o que causa que la gente se identifique con esa historia. Es lo mismo en el catecismo. A veces tenemos que enseñar cosas que le lleguen a un niño. Que ellos puedan identificarse en esa situación. O ven, depende en qué ministerio sirve de jóvenes o de catecismo para niños menores. Pero el punto es que es importante que aprendan las maneras de conocer y estilos de aprendizaje. Ya que se hagan familiarizado con esto, ya pueden estar listos para planear sus clases. El tener un calendario listo con las fechas importantes del año escolar les va a ayudar mucho a planear una clase efectiva. Este calendario usualmente viene del director o directora del departamento de catecismo. Y es algo esencial que todos los papás deben de tener, al igual que las catequistas y voluntarios, para que todos sepamos qué está pasando en nuestra parroquia y qué fechas importantes vienen y cuáles son los días de vacaciones que no hay catecismo. O días especiales como misas de jóvenes o misas de niños. Es también importante y esencial que tengan un plan de estudio para todo el año. Quiere decir que en una hoja o en un papel tengan lo que van a enseñar, qué capítulo cada semana de catecismo. Y tener un plan de estudios para el día de la clase, de qué van a enseñar ese día. Dejaré un enlace de una hoja que pueden usar como ejemplo para planear su clase al día. En la página web de recursos podrán encontrar un plan de estudios para que lo puedan ver como ejemplo de qué es lo que estoy hablando. Usualmente las directoras o directores de catecismo ya tienen estos planes establecidos en sus parroquias. Pero si su parroquia no tiene esto, es bueno que le comente a su director o directora. O pueden tomar ejemplo de este video. Antes que planees tu clase, te doy el consejo que sepas cuánto tiempo tienes para dar una clase. Y tener en mente cuánto tiempo debes dedicar para cada cosa que quieres hacer. El tema que quieres enseñar, las preguntas que quieres hacer, las actividades que quieres dar. Y cualquier otra cosa que se tenga que hacer durante el tiempo de esa clase de catecismo. Esto dará suficiente tiempo para cada cosa. Y dará suficiente tiempo para la actividad que va con el capítulo. Siempre hay estudiantes que terminan la actividad más pronto que otros. Entonces es recomendable tener actividades adicionales que vayan con el tema del mes o plan del día. Algo que apoye el objeto de aprendizaje de esa semana o de ese mes. También es recomendable. El manejo del salón de clases es súper importante para un clima de aprendizaje positivo y productivo. Hablaré más de esto en mi siguiente video que les recomiendo que vean titulado Manejo de salón de catecismo. Para concluir esta clase vamos a repasar los básicos que todo catequista debe de saber y considerar. Siempre preguntarse qué clima quieres crear en tu salón. Qué actitud debes de tener. Recordar que esto es algo esencial para un año exitoso. Y para que tus niños aprendan. Saber adaptarnos a lo que se venga es muy importante también. Enseñar como Jesús no tanto con la actitud, pero adaptación. Que si se nos pide enseñar debajo de un árbol o el jardín, hacerlo con humildad y alegría. Tener reglas directas, simples y consecuencias consistentes y claras. Saber los estilos de aprendizajes y estilos de conocer. Y implementar eso en las actividades que vamos a dar y clases que vamos a dar. Tener un calendario, un plan de estudios del año y un plan de estudios para cada semana que estamos enseñando. Siempre tener en cuenta el tiempo que tenemos para dar una clase. Un consejo que le doy a todo catequista o voluntario es siempre tener el plan A, que es lo que dice el plan de estudios. Plan B, recursos y actividades adicionales para enseñar por si pasa algo en el salón. A veces tenemos problemas de disciplina y esas actividades nos ayudan a manejar la situación mientras los niños están ocupados haciendo otra actividad. O si no hay suficiente tiempo para hacer todo ese día en el catecismo, pueden mandar esas actividades como tarea con las familias. Tener un plan C para lo inesperado. Recuerden que el cómo manejamos nuestras clases es muy importante. Y el entender qué es lo que hace una catequista y qué es el ministerio del catequesis. Y saber los básicos de un catequista es lo básico que podemos hacer y empezar a entender para tener un año escolar exitoso. No es perfecto, pero que nos dé ánimos para seguir mejorando. Espero y verlos en el siguiente video donde les voy a platicar qué me refiero cuando hablo de manejo de clases. Eso es todo por hoy. Me dio mucho gusto que asistieron a esta clase virtual de catecismo. Recuerden darle un like, compartan, suscríbanse y prendan sus notificaciones para que sepan cuando subo nuevos videos. Espero verlos la próxima vez. Bendiciones, la catequista. Bendiciones, la catequista.